¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y continuamos con las recomendaciones de juegos de terror de octubre, porque sí, lo he dicho antes, pero es que octubre es el mes del terror. Aunque a ver, hoy vamos a hablar de un juego que no sé si puede ser considerado como de terror, aunque tiene algunas cosas que a mucha gente le darán miedo, o al menos ansiedad existencial. Porque sí, me refiero a Indica, desarrollado por Odmitter y publicado por 11bit Studios. Fue lanzado el 12 de mayo del 2024 y salió para PC, PlayStation y Xbox. Y a pesar de ser técnicamente el primer juego de esta compañía, antes lanzaron Sacralite, que es un juego en VR, bueno, creo que es bastante interesante, especialmente por su mención de ciertos temas algo controversiales. Y a grandes rasgos, a lo largo de este juego seguiremos a Indica, una monja que intenta ajustarse a la vida en un convento, cosa que no le está resultando muy bien. Y un día cualquiera, Indica envía dejar una carta a un monasterio lejano y no le explica mucho más. En este viaje se encontrará con bastantes obstáculos, especialmente porque por lo visto Indica habla con el diablo. Pero, claro, no puedo decirles mucho más sin spoiler. Aunque sí puedo decirles que es un juego mayormente narrativo, en tercera persona y centrado en resolver puzles y explorar ambientes recordándome un poco al primer Hellblade. Por lo mismo, no le puedo recomendar este juego a todo el mundo, así que si quieren saber más de eso sin spoilers, les explico mis razones en la sección de opiniones finales. Pero bueno, como siempre, vamos por partes. Empezando por los gráficos, y acá puedo decir con facilidad que este juego es exactamente lo que necesita hacer, ya que siendo centrado en narrativa, los personajes se ven lo suficientemente realistas como para transmitir lo necesario para la historia. Y si bien es cierto no son gráficos increíbles de juegos AAA, creo que impresionan bastante para venir de un estudio pequeño con un solo juego más a su haber. Además, son bien interesantes las secciones en las que Indica tiene visiones, aunque lamento un poco que esto no sea utilizado con más frecuencia. Igual hay algunas secciones en estilo 16 bits que le añaden un poco de variedad al juego, por lo que puedo decir que los gráficos cumplen con su cometido. De misma forma, creo que el sonido está bien logrado, especialmente en el apartado de voice acting, lo que me parece excelente en un juego que gira más en torno a su narrativa que en el gameplay. Además, creo que las interacciones entre Indica y los otros personajes principales están bien logradas, con escritura que a veces sorprende por algunos de los tópicos que tocan, algo de lo que les voy a hablar más adelante en la sección de historia. La música también es excelente, pasando desde temas de estilo retro a temas que funcionarían en un juego tipo survival horror, lo que le da un toque bien especial a este título. En ese sentido, creo que tanto gráficos como sonido actúan en conjunto para darle una ambientación a Indica que la verdad no he visto muy seguido, porque a pesar de hacer mezclas que uno pensaría que no juntan ni pegan, acá logran funcionar, dándole una identidad que creo debería haber sido bastante más aprovechada a lo largo del juego. Y parte de esa identidad se ve reflejada en la jugabilidad de Indica, ya que cuenta con varios estilos de gameplay. Primero tenemos el modo de exploración que es típico de los juegos narrativos en tercera persona, haciéndonos ir de un lugar a otro, revisando ítems, interactuando con personajes y ir resolviendo puzles. Dentro de estos puzles contamos con una mecánica de rezar, la que reconstruirá los mundos que son alterados por las alucinaciones demoníacas de Indica. Sí sé que suena algo enredado, pero la verdad hay que verlo para creerlo. Esto nos permitirá avanzar y de a poco ir descubriendo más sobre Indica, que claramente no es una protagonista tan simple como creemos al principio. Unido a esto tenemos minijuegos basados en clásicos de arcade, como son Frogger y Pac-Man, los que nos van a revelar más del pasado de Indica. Y a pesar de ser mecánicas muy dispares, de cierta forma así funcionan, en parte por algo muy inteligente que hacen los desarrolladores. Decirte al principio del juego que los puntos y los niveles en este juego no importan, a pesar de tener un sistema de progresión. Una locura, pero que encaja con el resto del juego. Lo que nos lleva, hablando de locura, a la historia. Y acá entramos en spoilers. Así que si quieren jugar esto, les recomiendo saltarse a la sección de opiniones finales, porque lo más importante de Indica es su historia. Ya les avisé, así que spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y como dije antes, Indica es una monja que habla con el diablo. Tiene visiones y por lo mismo solo le asignan tareas simples, siendo incluso un poco abusada por las monjas de su convento. Y después de tener una visión que interrumpe una eucaristía, Indica recibe la misión de entregar una carta al monasterio de Danilov. Y en el transcurso de su viaje, trata de salvar a un guardia que intenta abusar de una mujer. Solo para ser atacada por él, y luego ser salvada por Ilia, un prisionero que escapó de un tren que se dirigía a una prisión. Acto seguido, Ilia hace que Indica lo ayude a escapar, solo para que toquen la motocicleta en la que huían. Lo que nos lleva a un flashback, donde nos muestran cómo a Indica niña le robaron una motocicleta, que era de la tienda de su padre, solo para que después empezara una relación secreta con el ladrón, que se llama Mirko. De vuelta en el presente, Indica ve que el brazo de Ilia debería ser amputado, por lo que le inyecta un poco de morfina. Pero Ilia cree que habla con Dios, y que debiera Spasov haber una reliquia llamada Kudets que arreglará su brazo. Por lo mismo empiezan a viajar juntos, y en este transcurso de Indica, influenciada por la voz del diablo que tiende a escuchar, leen la carta que debía entregar, solo para enterarse que Ilia la van a expulsar del convento. Esto convence a Indica de seguir a Ilia, creyendo que el Kudets podría hacer su solución, para dejar de oír las voces y no perder su lugar en el convento. Pero durante su viaje, Ilia empeora, perdiendo la conciencia. Por lo mismo Indica decide amputar su brazo, lo que hace que Ilia se enoje con ella, por supuestamente adherido, en contra de los designios de Dios. Además, Ilia la recrimina que desde que viajen juntos no ha escuchado a Dios, por lo que se va solo, abandonando a Indica su suerte. Aún así, Indica continúa el camino, lo que la lleva de vuelta con Ilia, el que leyó la carta y sabe que fue expulsada del convento, por lo que ahora le cuadran muchas cosas más. Por lo mismo, siguen avanzando hasta llegar al templo, donde no les dejan ver el Kudets, porque llegaron tarde, y Indica, siendo bastante inocente, le cuenta la verdad al sacerdote, el que llaman los guardias, y estos guardias terminan matando a ese mismo sacerdote por error. Y como era de esperar, el Kudets no hace absolutamente nada. Y peor, Ilia se roba al Kudets y abandona a Indica su suerte. Lo que nos lleva a un último flashback, donde nos muestran que Indica, Joven y Mirko iban a huir, pero su padre los descubrió robando la tienda. Y como Indica negó conocer a Mirko, su padre le dispara y lo mata. Y esto nos manda de vuelta al presente, donde Indica es encarcelada solo para ser abusada por un guardia con la promesa de dejarla ir. Pero como no cumple su promesa, Indica ataca al guardia con la supuesta ayuda del diablo, aceptando también que la maldad es parte de ella. Y en su escape se encuentra con Ilia, que irónicamente vendió el Kudets en una casa de empeños, porque al menos él se dio cuenta que el Kudets no cayó otra vez, absolutamente nada ocurre. Esto hace que Indica se dé cuenta que el Kudets está vacío, dejándolo caer al piso junto con su rosario roto, y con esto terminamos el juego. Así que bueno, antes de pasar a mis opiniones finales, puedo decirles que claramente no le hice justicia a la historia, ya que la expliqué muy a grandes rasgos. Y esto es porque lo mejor son los diálogos entre Indica, Ilia y el supuesto diablo, ya que plantean tópicos que muchos encontrarán controversiales. Entre ellos tenemos cosas como el propósito de la naturaleza humana, la importancia de la fe, lo peligroso de la fe ciega, la existencia del libre albedrío, entre otros. Y si bien me gustaría que esto fuera explorado de una forma más profunda, creo que estos temas son planteados de una forma en que al menos podría hacer que muchas personas reflexionen respecto a los mismos. Yo sé que yo al menos lo hice. Y a pesar de que creo que hay una interpretación más bien obvia de todo esto, que es que el diablo no existe, que todo esto es parte de la culpa de Indica, y que Ilia veía visiones solamente por la necrosis de su brazo, bueno, tengo claro que otros no lo van a ver de esta forma, y debo admitir que es bien interesante cuando un juego hace esto de forma efectiva, que realmente creo es el caso acá. Así que bueno, después de todo eso, puedo darles mis opiniones finales de Indica y explicarles por qué lo recomiendo, y por qué no lo recomiendo al mismo tiempo. Y es que creo que hay gente que se va a sentir muy ofendida por este juego, y otros con los que va a resonar bastante, especialmente por cómo cuestiona ciertos aspectos clave de ciertas religiones. Por lo mismo, si son personas creyentes, les diría que no jueguen esto porque probablemente van a terminar enojados. Por otra parte, tampoco se lo recomendaría a alguien que no tenga tolerancia para juegos eclécticos que le dan más importancia a la historia que al gameplay, porque acá, efectivamente, lo más importante es la narrativa. Por último, no podría recomendarse a las personas que se esperen algo directamente de terror, porque eso no es lo que tenemos acá, aunque como dije antes, que es más terrorífico que un juego que te pueda causar una maldita crisis existencial. Por otra parte, si les gustan los juegos narrativos, con exploración básica, con puzles, y que además plantean interrogantes de temas como la fe, la naturaleza humana y la importancia del pensamiento crítico, bueno, probablemente les pueda gustar esto. De igual forma, si les gustó Hellblade, probablemente les va a gustar Indica, y si hago esta aclaración es porque sé que este tipo de juego no es para todos, independiente de los temas religiosos. Personalmente puedo decir que me gustó bastante, a pesar de que no es perfecto y haberme esperado un poco más respecto a las visiones de Indica, especialmente en base a los trailers promocionales que entregaron al principio de la campaña publicitaria, que me hicieron creer que esto era un juego completamente distinto, debo decirlo. Pero bueno, aún así, lo disfruté durante las 4 o 5 horas que me tomó terminarlo, por lo que lo recomiendo siempre y cuando les gusten este tipo de juegos. Visto esto, ¿han jugado Indica? Si lo jugaron, ¿qué opinaron de él? Pueden dejar su opinión en los comentarios, y bueno, sin más que decir, me despido, espero que estén muy bien, será hasta un próximo video, adiós. Y como no quiero arder en el infierno, no pienso poner ninguna bruma religiosa acá. ¿Qué carajo si hace rato que ya me gané el pasaje a un dedo a Lucy? ¡Suscríbete al canal!